¿Qué diablos haces aquí? ¡Se supone que estás muerto! Pues es imposible que llegues hasta Mr. J. Aquí arriba estamos a salvo. Tú quédate ahí abajo, a ver si... ¡Ardes! Alfred, el Joker está encerrado en el despacho del director de la fundición. Pero es imposible llegar hasta él. Seguro que encontrará una solución, señor. Claro que sí. Unos matones se han llevado a una doctora. Voy a buscarla y luego me encargaré del Joker. Vamos a ver el Joker. ¡No se salió! ¡Suscríbete al canal! Nadie ha dicho nada para que viniera el murciélago. ¿Y qué? Tienen esa entrada. Tengo que encontrar otra forma de burlar a los hombres del Joker. ¿Tienes miedo del murciélago malo? No, no es miedo exactamente, pero... Bueno, me partió tres costillas en el psiquiátrico y el brazo. Hace seis minutos. Pues entonces no dejes que se te acerque mucho. Eso es muy fácil decirlo, tío. Tú nunca le has visto en acción. Y cuando le vea, pienso enseñarle a no meterse conmigo. Harley le quiere muerto y yo quiero ligarme a Harley. ¿Estás loco? ¿Harley? ¿Es que te has olvidado de su novio? Por lo que cuentan, el mundo entero se olvidará de su novio muy pronto. Y entonces, yo me quedaré con su Harley. O te llevarás una bala en la cara. En serio, no te hagas el chulito. Batman es peligroso. Dios, hasta Harley es... ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!